Al menos dame un perreíto, amor Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el ser, pa' perrear Pa' tu y te equis, pa' entonar Yeah Salió de Rosentola Ey, ey Estaba perdida y ahora anda entola Ey, ey Uno prendido y el otro está enrola Ey, ey Hoy es el día por si no me has probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste a tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami, tiene el party prendido Saca tu cibeta y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l frío Ey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco enchulao como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Eh, eh, eh No me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Eh, eh, eh Si el DJ fuera el pastor Nos casamos aquí mismo Eh, eh, eh Baby, perrear con otro Y conmigo no es lo mismo Eh, eh, eh Percho Bad Bunny, baby, baby Salió de Rosa el poblado Ey, ey Todo perdido y ahora anda en to'l lado Ey, ey Uno prendido y el otro tan rolao' Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao' Ey, ey Wow Mami broseadita solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita, anda con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo encima y cara mejor Negra del bolso, en el olor Estaba triste pero no hoy Tiene rositas y no deroy Bebé está encendida Prendida Sale de noche y llega de día Exotica, bandida Una bebé real, si por vida Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.